Días pasados se realizó en el Hotel Crystal Tower la primera edición de conferencias magistrales para potenciar el sistema de salud. Quien fue seleccionado para esta primera conferencia fue el doctor Raúl Germán Rodríguez, presidente de CASMO. Hasta allí nos trasladamos para compartir con todos ustedes su visión y experiencia en la institución CASMO, así como también las palabras del secretario general Juan José Ariosa y la vicepresidenta Andrea Sumar. Es para mí un honor participar de las conferencias magistrales. El CASMO es la principal institución de este país y así lo ha demostrado. Lo ha demostrado en cinco hechos que son fundamentales. El primer hecho fue ir al rescate de los pasajeros del Gremortimer, cuando no se sabía lo que era el COVID. Nuestros colegas y el equipo de enfermería, sin saber de qué se trataba, se ofrecieron sin reclamar nada para ir a rescatar a esa gente. El segundo hecho importante a destacar fue cuando le propusimos al secretario de la presidencia, el doctor Álvaro Delgado, la necesidad de cambiar el tipo de cobertura de salud que se hacía para las casas de salud. Y ahí se lo planteamos un domingo al mediodía y le dijimos que debíamos de cambiar ese modelo porque en el mundo la gente se venía expandiendo el COVID justamente por las casas de salud y los viejitos lamentablemente morían solos, abandonados en ese lugar. Y eso se veía en Canadá, en España, en Italia, se veía en todos lados. Eso fue aceptado por el gobierno nacional y las instituciones donde hicimos cargo de las casas de salud y a CASMU le correspondieron 96 casas de salud en las cuales estuvo a cargo y en ninguna de ellas se desencaduró ningún episodio epidémico de COVID-19. Posteriormente, cuando vino la pandemia, había necesidad de que el país fuertemente invirtiera en camas de CTI. El CASMU, en un día, en Domingo de Ramos, pasamos de las 10 de la mañana a las 19 horas, teníamos 36 camas de mañana y teníamos 96 a la noche. ¿Y qué importancia tuvo esto? Y bueno, todos recordarán que la medida de la situación del país con respecto al COVID se medían las camas de CTI que estaban libres. Si CASMU hubiese aportado 60 camas que aportó al país de CTI, ¿cómo hubiese sido la evolución de la pandemia en este país? Otro punto. Ocurre una explosión en un edificio en Punta Carreta. ¿Cuál es el primer equipo que concurre a rescatar a la gente? El del CASMU. El del CASMU que justamente estaba ahí y a riesgo de su salud. El equipo de salud sube a los diferentes apartamentos y va bajando la gente para que pueda ser atendida de la manera que correspondía. Y finalmente, nosotros sabíamos, sabíamos que la enfermedad del virus del mono se iba a desencadenar en el país porque nuestro comité de emergencia ya no se había advertido, el propio Ministerio de Salud Pública. ¿Cuál es la primera institución que lo diagnostica? Y bueno, la que está preparada fue el CASMU, el que diagnosticó Pulido Mer Caso de virula del mono. Bueno, pero eso, eso ya es pasado y ahora vamos por más. Bueno, la situación actual de CASMU es de una institución consolidada en vías de crecimiento exponencial en cuanto a su equipamiento técnico, en cuanto a su desarrollo edilicio, en cuanto a sus recursos humanos, con una constante profesionalización de los mismos y a su vez con las certezas y la seguridad laboral que todo nuestro personal tiene, especialmente mis colegas médicos, los cuales se encuentran en CASMU, un lugar donde ellos desean tener una carga horaria completa, muchas veces en desmedro de otras instituciones. Aquí encuentran tranquilidad para trabajar, desarrollo profesional, tienen asegurado sus haberes en muy temprana fecha del mes y un ambiente cálido donde ellos tienen acceso en forma irrestricta a todas las autoridades políticas y gerencias y directores. Esto es un diferencial que tenemos muy importante con respecto a lo que viven nuestros colegas en muchos otros lados, ya que aquí al ser capitalizadores, o sea cooperativistas de esta institución, se les respeta ampliamente sus derechos laborales, pero a su vez cuando ellos tienen que plantear algún tipo de proyecto donde haya un desarrollo profesional y a su vez las prestaciones asistenciales mejoren, son bien recibidos y en general llevamos adelante todos esos proyectos. Estamos a pocas horas de una nueva instancia donde vamos a renovar este equipo de gestión de CASMU. ¿Qué es lo que se nos viene? Se nos viene una apuesta muy fuerte a lo que es la capacitación, no solo para médicos, sino para todo el personal de la salud, específicamente en cada área y en cada sector. Se nos viene seguir apostando para la humanización de la medicina y por supuesto que vamos a continuar con una gestión muy cercana a los colegas, muy humana y totalmente abierta. En el área de prehospitalaria, que es un área que estaba bastante abandonada hasta que llegamos nosotros, tenemos planificado un desarrollo aún mayor. Logramos posicionar la marca, logramos que nos conocieran como emergencia móvil y a partir de ahora lo que vamos a hacer que es más apuestas. Vamos a mejorar las instalaciones, vamos a aumentar los números de móviles, vamos a tener una apuesta en marketing mucho mayor. Lo que es nuestra puerta de emergencia de adultos, estamos en camino a lograr la certificación de calidad. Desde ahí también vamos a continuar con los concursos y de esa manera vamos a mejorar la calidad de atención de los pacientes. A principios de este año, logramos un hito para CASMU que es muy importante, que es la inauguración del CTI pediátrico. Hasta el momento, CASMU con 87 años de historia no contaba con CTI pediátrico. Desde el principio de este año, logramos tenerlo y así, de esa manera, cuidar a todos nuestros niños. Por supuesto que este CTI va a estar proyectado en más. Recientemente inauguramos el centro de patología mamaria más grande del Uruguay. Ahí todas las mujeres van a poder tener no solo la atención médica, sino que el apoyo emocional que eso requiere. Además, inauguramos el centro de imagen más grande del Uruguay. Con todo esto, logramos posicionar a CASMU no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Lo que les podemos dar como primicia es que, terminado el centro médico que empezamos a realizar en lo que es Ciudad del Plata, vamos a hacer un sanatorio en el cerro. En el cerro de Montevideo ya tenemos el terreno, el lugar. Terminado eso, a mediados del año próximo, vamos a empezar a hacer un sanatorio para toda la población de esa zona que lo merece. A su vez, vamos a empezar a desarrollar los nuevos bloques quirúrgicos. Vamos a tener siete bloques quirúrgicos nuevos y esos bloques quirúrgicos van a tener, en dos años va a demorar la obra, ya está para firmarse, van a tener dos robots. Uno fijo y uno móvil. El robot se llama Hugo, ya estamos en tratativas con la empresa para que lo produce, para tenerlo en Uruguay. El único lugar que hay este robot es en Chile, en el sanatorio de Las Condes. En otro lugar de América no hay. Y eso va a tener ahí mismo un resonador y un tomógrafo para poder dar una atención a la gente de primer nivel. Estamos para inaugurar. Anoche inauguramos el tomógrafo, el 128 corte y el resonador, y prontamente vamos a inaugurar el angiógrafo y el nuevo resonador, lo que nos va a dar una sala híbrida única en América del Sur. CASMU, Uruguay, va a tener una sala de diagnóstico y de tratamiento única en América, con un angiógrafo que hay tres en el mundo. Uno en la Clínica Mayo, uno en China y otro en Uruguay. Y por supuesto, como primicia también, nos vamos a ir extendiendo por todos los barrios a través del desarrollo de la medicina familiar, porque también la cercanía a la gente, el poder resolver los problemas de salud en la comunidad, para nosotros es una prioridad como médico familia, y eso es uno de los próximos objetivos que vamos a desarrollar en los próximos tres años.